hola michemositos como estan? si hago ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de la belleza y oh my god color pot por esta casa chismosera tenía tiempo que no traía un drama de color pot bueno casi no estoy haciendo vídeos de drama del lado anglo pero este tema se me hizo bastante bastante interesante yo dije a gico lo vamos a estar trayendo no pero bueno qué pasa con color pot resulta pasa ya acontece que color pot acaba de anunciar la colaboración que les aparece en pantalla que es una colección completita completita con el mundo mágico de harry potter yo no les yo no soy fan a morir no 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 soy fan a morir pero hace cuando estuve enferma cuando estuve en cama después me puse a ver este todo lo que tiene que ver con harry potter me vi absolutamente todas las películas de ahí salte a animales fantásticos y me obsesioné con harry potter y sigo obsesionada con harry potter al punto que empecé a leer su primer libro no empecé a leer su primer libro y se me hace de lo más grandioso tan mágico tan místico tan lindo todo lo que tiene que ver con el mundo de harry potter no y recuerdo que cuando empecé a ver las películas de harry potter este todo el mundo este este me hablaba que bienvenida al mundo mágico eres una por bueno algo así y todo todo bonito entonces cuando color pot anunció esta colección todo pensé menos ver comentarios este negativo y de parte de la comunidad lgbtq plus porque señores bueno resulta que la este escritora de harry potter viene trayendo este problemas con la comunidad lgbtq plus por comentarios poco poco acertados en contra de la ok uno de sus comentarios data o de sus tweets data del 2019 donde apoyó a alguien que estaba hablando en contra de la comunidad lgbtq plus ayer estuve tratando de hacer mi averiguación investigación para darles el vídeo para que entiendan un poquito el contexto de por qué la comunidad lgbtq plus está cancelando esta colección pero hace muy poco tiempo hizo otro comentario desacertado y fue en marzo de este año porque la policía del país de ella estaba estaba trabajando contra los ataques homofóbicos en particular sobre todo porque en ese tiempo en marzo hubo el asesinato o mataron a alguien de la comunidad lgbtq plus y pues la policía estaba trabajando arduamente en el policía había tuiteado de que estaban trabajando muy duro y que estaban patrullando las calles estaban haciendo un trabajo a favor de la comunidad lgbtq plus y ella dejó un tweet esa retuiteó esto del tweet y dice dejen de hacer alardeo de su moral y hagan su trabajo estoy seguro de que la gente preferiría que esos dos coches patrullaran en la calle a lo que la policía inclusive le contestó que ellos no se iban a disculpar por estar haciendo porque la comunidad lgbtq plus es parte es parte de la comunidad que también ellos tienen que cuidar es parte de la población y ella dijo virtual es sin nali para la gente que no le importa un comino o sea ella se puso a estarse al tú por tú con la policía porque habían mandado estos dos coches a patrullar cierta área o algo así y ella pues salió como diciendo pues tanta importancia y bueno ya les acabo de leer los tweets entonces esto no sale de la cabeza de la comunidad lgbtq plus y está en contra de ella y al estar en contra de ella pues prácticamente estás en contra de harry potter ahora que sale en la colección de harry potter un una página en particular que se las voy a ir dejando en pantalla este esta página es de instagram es una cuenta de instagram estuvo publicando en contra de ella color por por harry potter un dinero menos comunidades lgbtq plus y ellos estuvieron compartiendo estuvieron compartiendo un comentario que este color por le había hecho a su página este ellos le habían dicho estoy realmente decepcionado como ustedes pueden apoyar la comunidad queer o no porque este color pues sido una marca bastante bastante inclusiva a lo que color por le contesta gracias por tu comentario estamos tratando de de ser como que aceptadores de la comunidad lgbtq plus el amor la inclusividad y así pero este lanzamiento es nuestro lanzamiento más más requerido y preguntado por este semanalmente por nuestra comunidad y como ustedes saben nosotros creamos magia para usted y los escuchamos a todos y los respondemos y y hacemos realidad el sueño de nuestra comunidad afectando la inclusividad el amor es nuestra más grande prioridad y esto es algo que no va a cambiar y en pocas palabras pues ellos pues escucharon a la comunidad que le está pidiendo esta colección de harry potter viene esta página bueno que les digo que estuvo compartiendo en otra parte de los capturas o fotos que pusieron en este post dice un mensaje para mis seguidores influencer y si ustedes se proclaman como apoyadores la comunidad lgbtq plus y tu PR y todo eso y para de promover los códigos de afiliados y los links de color y pues pone las dos banderas que son parte de la comunidad lgbtq plus creo que esa esa rosada con este celeste creo que es la queer community no sé ustedes me van corriendo y en el la leyenda ponen así dice he terminado contigo color pot has perdido un cliente y un afiliado estaba esperando tu respuesta para decidirme no se puede poner esta estupidez recubierta de azúcar sobre fomentar y edificar una comunidad de aceptación y apoyo y apoyar a la comunidad lgbtq plus en todas las avenidas mientras que también se busca excusas para una colección que beneficiará a alguien que está activo haciendo daño a esta comunidad como jx world esta respuesta fue una basura condescendiente y lo sabes qué vergüenza básicamente diciendo bueno la gente lo quería así que lo hicimos incluso si lastimaba a nuestros clientes lgbtq plus me encanta harry potter fue una parte importante de mi adolescencia pero no le doy dinero a jk walling y no promociono nada de lo que ella se beneficie la mayoría del elenco de las películas incluyendo las estrellas reprenden su punto de vista también yo no recomendaré color por la en esta página nunca más más del 70% de mi colección es color por así que si uso algo en mi cara en mi cara fotos etcétera no voy a etiquetar a color también a mis compañeros influencer si proclama ser aliado de la comunidad lgbtq plus entonces no promociones esta colección o también sólo estás pagando labios vuelve a enviar tu PR no promociones enlaces o códigos de afiliado sé que la mayoría de ustedes no escucharán esto pero realmente se toman en serio lo que están usando su plataforma para promocionar envía un mensaje si la comunidad de belleza colectivamente toma una postura tal vez se escuche si no es más importante estás haciendo que los miembros de la comunidad éste sepan que los apoyan y que son valiosos las comparaciones cambian su comportamiento la mayor parte del tiempo tristemente no se basan en la moral sino que se basan en sus resultados no eso fue lo que estuvo poniendo y si usted se van a twitter de allá donde las papas queman también hay como que una especie de conversación en contra de color no dice por ejemplo ya éste está bien echa exo que yo la conozco seas la sigo en twitter ella dice gracias por entender y ella estuvo compartiendo unas imágenes de que no iba a apoyarla con esta está pues esta colección de harry potter o dicen no estoy seguro de por qué están colaborando con harry potter ahora sabiendo lo que sabemos sobre el creador de la franquicia no se supone que todo el asunto colorpo tiene que ver con belleza inclusiva profundamente decepcionante dice acabo de ver la colaboración de colorpo y harry potter y estoy muy decepcionado no lo apoyo en lo absoluto por lo que hizo cierta persona que escribió los libros de harry potter vea también la nueva colección de harry potter de colorpo claro ellos apoyan la comunidad es que beticum plot pero cuando están en los signos de dólares aparecen en el horizonte todas las apuestas están canceladas dice de hecho no sabía nada de los cométicos de colorpo y su relación con harry potter gracias por la publicación no utilizaré los productos en absoluto y ustedes van a encontrar ahí en lo que es este twitter un montón de tweets inclusive de gente que dice dios mío porque están cancelando la vaina mire el punto está bastante complejo porque este hay como marca como marca hay me imagino miles de personas millones de personas teniendo esta colaboración es más inclusive esta colaboración lo he escuchado a la gente que está demasiado emocionada demasiado contenta porque por fin colorpo saca una colaboración con harry potter no en mi grupo inclusive hicieron un post de esto y la gente está yo lo quiero todo yo quiero algo de verdad que quiero ser muy fan de harry potter los fans de harry potter alrededor del mundo me imagino que están demasiado contento con esta colección yo no creo que la compren soy sincera porque no estoy haciendo muchas reseñas pero me gusta harry potter me gusta me gusta harry potter el mundo mágico de harry potter entonces sea es como complicado el asunto no es como complicado el asunto ahora la creadora de harry potter si deja mucho que desear con sus pensamientos con sus pensamientos en contra de la comunidad eléctrica plus o sea no sé no sé como que empaña 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 todo esto de la muerte de las personas tienen una harry potter porque lo que menos uno desea es darle apoyo o llenarle el bolsillo a una persona que es tal vez homofóbica transfóbica y todo el punto es complicado yo soy muy muy pero muy pero recontra que muy apoyadora de la comunidad eléctrica plus ustedes lo saben yo amo a la comunidad eléctrica plus y no me gustaría apoyar a nada ni a nadie absolutamente a nada ni a nadie que esté en contra o haya hecho un comentario en contra la comunidad eléctrica plus entonces si me preguntan a esta parte de mí yo digo ok no voy a comprar esta colección pero a la vez también soy fan de harry potter entonces siento que esto es un punto bastante complejo bastante delicado y donde van a haber demasiado demasiado sentimientos encontrados al respecto entonces está canija la cosa ahora este que les digo negocios son negocios aquí ella está diciendo que dejen de compartir el código dejen de compartir el link de afiliado y tal vez ella pueda tener ese privilegio de hacerlo él o ella no sé quién será el dueño de esta página pero tal vez otro dependen sus ingresos de estos códigos de afiliados les digo por por experiencia propia yo tengo uno que otro código de afiliado y mínimo mínimo me pagan la factura del internet al mes entonces es como complicado esta situación la verdad que la la escritora de harry potter deja mucho mucho que desear a sus seguidores y sus pensamientos no es algo que en algún momento dio un comentario que lo dije mal no lo pensé me arrepiento etcétera etcétera sino que tres doritos después después viene y vuelve a hacer otro comentario que va en contra de la comunidad de la que víctima no a mí si la policía si la policía está mandando a patrullar un área porque hubo un asesinato de alguien de la comunidad de la que víctima me sentiría contenta y bien porque son personas de la comunidad independientemente su preferencia sexual no pero bueno punto delicado punto delicado la verdad este no sé si sea necesario cancelar a la marca color por por esto porque al final del día pues ellos también son un negocio no y tienen que así como escuchan a las comunidades que víctima los también deben escuchar a la otra comunidad que les ha venido pidiendo esta colección desde hace mucho tiempo entonces no sé sentimientos hemos encontrado difícil de tomar una decisión les quiero leer ustedes como siempre aquí bajito para retroalimentarnos pero ya saben los comentarios con respeto por favor por lo pronto ha sido todo por este vídeo drama si te gustó donde esté ese dedito es muy importante que dejen su dedito dejen su comentario porque es la forma de jugar con el algoritmo tedioso de youtube y pues recomiende mis vídeos no así que compártelo comenta y anda a seguirme a todas mis redes sociales pues donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija como algo que es muy importante es que activen la campanita de notificaciones para que youtube cuando le da la gana pues te anuncian los vídeos no y no te olvides que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma va mis chimbusitos y mi chimbusitos y mi